¡Buenos días hermano! Así vive, así vive un rockero. ¿Te inspira el día o más la noche? ¿Qué te inspira? También el día, pero más la noche, sin duda. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene cuatro años. Cuatro años, ¿cómo se llama? Gino. Escucha lo que yo escucho, porque yo me subo al auto... ¿Hip Hop? ¿Le gusta el hip hop? Le gusta el hip hop, le gusta el rock. Tengo como 17 más o menos. ¡Ay, cabrón! El primero fue este. Aquí le damos play, punk, punk. Acá está una guitarrita. En el pecho, ¿qué trae? Un cassette. Oye, muy lindos los zapatos que usas. No sé qué haces. Un chico para tu pie. Está Guille en la casa de parte de Paraguay. Y está en Musicology, hermano.